¡Volviste a todos zombies cuando nos abrazaste! ¡Y todos quieren imitarlo! ¿Sabes que es lo mejor de tener un amigo fantasma? No sé. ¡Que nunca te van a faltar sorpresas y diversión! ¡Así es! ¡Ey! ¡Este es mi fantasma! Nuevos episodios. Domingos a las 10 y media de la mañana en Argentina.